que tus labios en mi boca miraba que me toquí vivir sin ti se me ha me volví encontré mi buena suerte tan solo al quererte y quiero quedarte por siempre, mi amor abrazada a tu cintura te voy a estar aquí encontré mi buena suerte y voy a cuidarte no quiero perderte no hay nada mejor que tus labios en mi boca miraba que me toquí y sin ti sería ¡Chau! Y si te la vida me pago por ti Te daño la pena lo que yo he sufrí Si te quiero por ti Y siempre te amo Y siempre te amo ¡Y siempre te amo! En este lugar a todas Lo que yo más quiero Cuando yo te veo Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años Yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano Hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo Pues el día en que te conocí Tú eres sin lugar a dudas Lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho Cuando yo te veo Eres lo más perfecto Cuando no te cambio nada Llegaste justo a tiempo Cuando no lo esperaba Me gusta como eres Me atrapa tu mirada Se nota que me quieres Se lo compré a mi almohada Porque estar a tu lado No vale más que cualquier cosa Ya se me había olvidado Que se sienten mariposas Cuando estás enamorado Cuando estás enamorado Cuando estás enamorado Y así ¡Gracias! 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 Por ti, siardó Hacerme preguntas ¿Por qué lloró? ¡Gracias! Cor pobre, siardó Hacerme preguntas ¿Por qué lloró? ¡Gracias! 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 Y lloré con tristón Con gran dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Corazos de Se encuentro rosita Que otro quiere Solo por tu amor Corazos de Se encuentro rosita Que otro quiere Ánimo mi tumba Por acá quedó ese bonito tema Por ahí está Para la parejita enamorada Es un pequeño Para la parejita enamorada No puede ser Si mi corazón de amor está Tan lastimado Ya me apareces y ya no se limpia Y mi otro Está dispuesta a dar calor A mi existencia Curando penas Que tan fuerte No siempre desean Saber agradecer la intención Y el dolor de tu corazón Y a cambio Y a cambio Y a cambio Voy que te amo Entonces ya no hay nada más que decir Abrázame Abrázame Si te dio tu ojo y mi cabezada Contraste en pie, contraste en pie Hasta allá de Dios, que tu ojo es un solo No se ve el amor ya ni modo Uno como soy, todo por el todo Si estás con tu amor, yo no necesito el gusto de quitar Y corta, se al final, no es como un luz Si te estejando Sabrá agradecer la intención, lo logre de tu corazón Y en baño yo me voy Porque te amo Entonces ya no hay nada más que decir Abrázame, abrázame Escúchame tu ojo y cabezada Con placer en pie, con placer en pie Hasta allá de Dios, que tu ojo es un solo Y nos valga la noche a tu amor Un mismo sol, todo por el todo Ánimo mi gente, por acá quedó este bonito tema El mando de la rugidora El mando de la rugidora El mando de la rugidora El mando de la rugidora